Buenas noticias para 1918 estudiantes de la Universidad del Magdalena que habían perdido el beneficio de matrícula cero por disposiciones del Gobierno Nacional, el Consejo Superior aprobó de forma unánime alivios económicos para pagar su matrícula académica. La decisión se da tras la propuesta del rector Pablo Vera Salazar de incrementar al 90% el descuento en la matrícula para estudiantes de prácticas profesionales o de grado. Sabemos que la matrícula cero es una política que viene del Gobierno Nacional, donde los estudiantes antiguos teníamos unos semestres ya correspondientes, donde se nos iba a dar la gratuidad de esos semestres, según nuestro plan de estudio, pero aquellos estudiantes que están cursando más de esos semestres, pues ya le correspondían a ellos. Entonces ese fue el debate del día de hoy, que los estudiantes que son estudiantes de grado no pagaran el 20% de su matrícula académica, sino que pagaran el 10%. La medida también cobijará a quienes superaron los 10 periodos académicos establecidos por la política matrícula cero, teniendo en cuenta ciertos criterios. Se hicieron unas consideraciones y unas propuestas para, por parte de la designada, para incluir en los criterios, aparte del rendimiento académico y otros que ya estaban siendo contemplados, también el compromiso que el estudiante haya manifestado frente a habilidades complementarias, artísticas, en el deporte, en el liderazgo social. Afortunadamente, tenemos un consejo superior bastante dinámico, proactivo, y estamos siempre dispuestos a aprobar todos aquellos proyectos que vayan, o acuerdos que vayan en beneficio de la comunidad universitaria en general. Es muy importante esto porque este es un beneficio que no solo es para los de matrícula cero, este es un beneficio general para todos los estudiantes de la Universidad de Magdalena, y además que va a quedar permanente en el tiempo. Con el Acuerdo Superior Nº 4 de 2023 se robustecen las medidas del sistema de inclusión, equidad y permanencia contempladas por Uni Magdalena para evitar que los estudiantes deserten de sus estudios y puedan conseguir su título profesional. Universidad de Magdalena. Aún más influyente e innovadora.